Nos trasladamos al residencial Las Huellas para informarnos sobre cómo está conformado el equipo de trabajo, para saber qué tipo de personas allí residen y para preguntarles también a los residentes su opinión sobre la atención y los cuidados que allí les brindan. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. El personal se conforma por las cuidadoras, las encargadas, las cocineras y bueno, después están los médicos de la casa, la enfermera de la casa, nutricionista y eventualmente tenemos talleres en los cuales también está el taller de psicología, el de manualidades y ese sería más o menos una persona. Los residentes que tenemos aquí en Las Huellas son autoválidos como no, aquellos que son autoválidos es una ayuda básica que se les da, después tenemos acompañamiento y demás. Después tenemos a aquellos que vienen a recuperarse de alguna lesión, acompañado obviamente con fisioterapia y demás, pero nosotros también los ayudamos en sus ejercicios, a bañarse, a higienizarse, a sus necesidades básicas y bueno, también tenemos a aquellos residentes que bueno, que están totalmente postrados, que también nos llevan un poquito más de tiempo, atención, acompañamiento y demás. En todos los casos, el tratamiento y acompañamiento que se le da al residente es personalizado, dependiendo de sus necesidades, de los requerimientos que tenga, de la familia y del médico. Mira, me adapté inmediatamente, me recibieron muy bien, creo que todo sucede porque uno de mis hijos vive acá a la vuelta, entonces, entre los hermanos, no quería estar en casa de ningún hijo, así que me ubican en algún lugar y este fue el santo lugar que encontramos. O sea que usted está aquí por decisión provocada. Y así, sí, 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 totalmente. Tenía un precioso apartamento, tenía mi coche, tenía todas las comodidades. Llegué un momento, falleció mi esposo y ahí empezó el tema de mamá viene conmigo, mamá, tengo hijos en el exterior, irme al exterior era una adaptación, he ido varias veces y he estado mucho tiempo, pero ella es una adaptación diferente, los hijos de ella trabajan, no es acá, aquellos muy grandes, en Roma y todo lo demás. Y en España también tengo otro hijo. Y bueno, acá, y yo estoy muy feliz. Ellos han venido, bueno, el que vive acá, el que vive acá a la vuelta, todos los días viene, me saca a caminar, vamos hasta el obelisco, paseamos abajo de los árboles, me trae, hacemos toda la caminata diaria. O sea que podemos decir que Las Huellas es su segundo y pasó a ser su primer hogar. Perfecto, exactamente. El ambiente es notable. La limpieza está a la vista. Pedimos cualquier cosa que pidamos, no sé, hay, habrá, no sé, una galletita, esto, punto, enseguida está. La cocinera estupenda. ¿Las tienen consentidas entonces? Sí, sí, sí. Nosotros también las queremos mucho. Totalmente. Es alegre, es iluminado. Nos queremos mucho, nos ayudamos las unas con las otras, verá, ponerle mejor el plato. De repente uno me gusta así comerlo, que es lo mejor que nos va a hacer. Vamos a aprovechar este momento y si yo te dijera, ¿qué falta acá o qué te gustaría que Roque incorporara? ¿Qué nos podrías decir? Está todo. Está todo. ¿Qué nos falta? Ahora, con horario, ¿eh? No, 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 no. No es horario. La de la comida, la de la merienda, el desayuno, todo, todo va acompañado de una cosa casera. a ver que si en la casa uno iba a tener todo este programa es verdad toda la comida es muy rica la cocina sabe cocinar cocina muy bien hace variedad el menú se lo da la encargada que es ángeles la señora ángeles es la encargada de dar el menú de todos los días pero a veces se terminan las cosas y bueno hay que cambiar algo pero siempre dentro de los menús se cambia los días es el menú pero además es bárbaro es muy tranquilo las muchachas son muy buenas las que vienen son tres turnos vienen de mañana vienen de tarde y después el último turno a la Serena que queda de noche toda la noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana queda la Serena y yo quedo con ella como hasta la 1 a las 2 ya vamos miramos la tele los ratos que ella no tiene que hacer se sienta conmigo a mí me dijeron que arroz que de vez en cuando viene a cenar o a almorzar con ustedes tiene arroz que sí claro cómo no y qué comida todo fresco acá viene los bajones de verduras de fruta siempre está acompañada no solo la mediodía siempre hay un trozo de zapallo o de las asentinitas unas cosas rellenas unos cuadrados rellenos que llevan carne picadita con gusto la sal no la ves eso es importante porque la sal no es buena para la sal no eliminan el líquido o sea que podés decir que la gastronomía todo fresco las bandecas de huevos y la que cocina un sol Petrona yo le digo Petrona Gandulfo que hace muchos años cuando yo era chico ella era chica mamá tenía el libro de Petrona Gandulfo y me dice ¿quién era ese chichita? me dice ¿quién era esa? le digo era una súper cocinera que editó un libro pero mira que yo era chiquita en aquella época y me acuerdo de Petrona Gandulfo divino no falta nada 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 yo colaboro con la muchacha en la cocina con la cocinera más que nada porque cuando vine yo vine con una fractura en un hombro y para restablecerme pedí que al señor Roque si me permitía ayudar porque así yo me restablecía más rápido o estaba en movimiento ¿viste? y así es que me autorizó soy la única autorizada para entrar en la cocina y ayudo todo hasta que se va a la cocinera o un rato antes cuando ya terminó me voy para mi cuarto y después me dedico a tejer toda la tarde ayudamos por ejemplo levantamos la mesa unas otras llevamos traemos no se dice haciendo tú la ensalada que nosotros alcanzamos hay señoras que no pueden comer por sí solas entonces también damos la mano para la paciencia que hay que dar para que traguen bien y lo demás estamos en ese plan familiar siempre intentamos que no pierdan el vínculo con la familia hay muchísima comunicación entre familia y personal para justamente en conjunto que sea una buena convivencia para ellos tanto con nosotros como con la familia hacer un combo un núcleo pro ellos cada ser humano es un universo cada uno tiene sus tiempos entonces bueno es muy importante y por supuesto que ayuda que el vínculo no sea un corte o sea que si bien no se van a ver tan frecuentemente como cuando convivían se hace ameno en el hecho de siempre tener una muy buena comunicación y por supuesto pueden venir a verlos aunque estemos en pandemia y hay temas de horarios y agendas y demás que el vínculo no se pierda yo acá me siento felicísima ya te digo estoy rodeada los hijos están todos cerca los nietos están bien pero si se pelean si no si no tienen ganas de hacer de comer tantas cosas o sea lo que pasa es la familia tradicional la familia tradicional y somos amigas todas nos respetamos nunca conocemos una discusión entre nosotros nos escuchamos recordamos cosas nos mostramos la ropa que teníamos los vestidos lindos algo fundamental es que los visiten que hagan presencia física porque muchos piensan o que le hablan por teléfono y algunos ni le hablan por teléfono ni lo visitan ni se preocupan porque piensan los dejenes residencial están bien atendidos es una realidad que están bien atendidos pero es una realidad que cada uno tenemos que tener contacto con nuestros familiares con nuestra familia para que esa familia exista si no no existe la familia hoy hay médicos que vienen había cuando yo vine había una doctora ahora está el doctor Pérez que es muy bien que yo quería ir al oculista y Ángeles pidió que fuera el mejor oculista de la española yo soy socia hace años y le pedí a él que me obliguara y me coordinó todo esto fue mi hija arregló y fui y quedé encantada tengo que operarme de la vista derecha que tengo catarata a tenemos varias nos han puesto profesoras tanto para dibujar que hay gente que dibuja muy bien muy bien preciosas cosas para recortar para formar una página con un tema entonces te dan la cartulina yo elegí perfumes entonces empecé a buscar te dan el material buscar todo lo que precisas revistas y vas recortando y armando que están abajo puestos en la pared armas la lámina y la ponen allí atrás le pones quien la hizo pero nadie lo ve eso es para la profesora que identifica quiere identificar todo eso y trabajamos mucho con colores también hacemos una mandala entonces está toda pintada cada cual como quieras nadie te exige nada sale de ti para hacer que lindo y que otra actividad tienen cantan escuchan música no ponemos música ponemos música tenemos gimnasia sentada así sí gimnasia para mover toda la parte de las articulaciones no nada que te fatigue por ejemplo nosotros que podemos todavía nos ponemos detrás de una silla de las del comedor que son altas y hacemos el ejercicio de bajar como que nos fuéramos a sentar no nos sentamos y subir y bajar y subir que todas no lo pueden hacer entonces las que están sentaditas en las sillas de ruedas mueven las manitos o cosas así pero tienen una actividad y un movimiento un movimiento claro estar en la parte social que es muy importante que no se aísle ni se entristezca que los jóvenes se pongan un objetivo que quieran ser de determinada manera o deben alcanzar eso que quieren siempre tienen que querer algo más allá algo que quieran ser algo que quieran realizar en su vida que siempre tengan el pensamiento de actuar bien y de hacer el bien y el de comunicarse con otras personas hablar con otras personas no encerrarse en sí mismo el ser humano es un ser sociable entonces tiene que cumplir con esa actividad sociable que todos tenemos que realizar cuando nos reunimos y conversamos de un tema se elige un tema para conversar es muy interesante que cada uno va expresando lo que entiende sobre ese tema y si hay diferencias y alguien quiere establecer como una como una crítica fuerte entonces entonces otro sale y apaga eso porque eso no no beneficia no permite que todos expresemos bien lo que pensamos al respecto en todos en todos los casos el tratamiento y acompañamiento que se le da al residente es personalizado dependiendo de sus necesidades de los requerimientos que tenga de la familia y del médico que se le da que se le da en todos los casos